Continuamos con la siguiente diapositiva que habla sobre los tres pilares de lo que es la responsabilidad social empresarial. Aquí se encuentra lo que es el sector privado, el sector público y el tercer sector. Dentro del sector privado tenemos que lo conforman las empresas, organizaciones pertenecientes a los accionistas, lo que es los medios mandos, los medios superiores, son las personas que están en la cabeza de las empresas. Todo lo que tiene que ser con lo que es fondos privados. Lo que es el sector público, su función básica es defender los derechos de la ciudadanía. Las administraciones públicas pueden desempeñar un papel clave en el impulso de lo que es la responsabilidad social empresarial. En el tercer sector está compuesto por distintas organizaciones. En estas se incluyen algunas tanto privadas, públicas, ONG, lo que se dio las organizaciones y movimientos que surgieron a través de lo que es el movimiento obrero, como son los sindicatos, los partidos políticos. Aquí también se incluyen las ONG, también los hospitales, las universidades. Todo esto abarca todo lo que es el tercer sector. Las organizaciones de ese sector detectan de mejor manera las prioridades y demandas de la comunidad. La razón de esto es debido a que tienen mayor contacto con ellos, saben el impacto que tienen al momento que se ocasiona algún cambio dentro de lo que son las empresas. Entonces, este sector es el que está más relacionado en sí con la comunidad. Gracias.